Uno de los consejeros de la Universidad Tecnológica se reunió con autoridades educativas y dirigentes políticos departamentales para conocer sus inquietudes respecto a la eventual instalación de un instituto universitario en Artigas. El doctor Pablo Chilibroste dijo que se analizará qué se puede hacer en la ciudad aunque no aseguró acción alguna. Como universidad tecnológica y es porque Artigas ha manifestado un enorme interés por el desarrollo de esta universidad y cómo se va a vincular el desarrollo de esta universidad con las necesidades de Artigas. Eso se ha expresado a través de la comisión pro universidad y también el conjunto del gobierno departamental y los representantes políticos del departamento que han mostrado una unidad total en este tema y eso para nosotros es un dato muy importante porque para que una oferta educativa tenga éxito, entre otras cosas, tiene que tener compromiso de la sociedad donde se va a insertar. Y ese no es un elemento menor, más bien que es un elemento muy importante. Hoy nosotros no estamos en condiciones de anunciar el comienzo de ningún curso porque no vinimos con ese cometido de anunciar ningún curso. Sí podemos decir con claridad que desde que comenzamos a comunicarnos con la comisión al día de hoy, han habido avances significativos en identificación de áreas, en identificación de posibles cursos, carreras. ¿Por ejemplo? ¿Usted maneja la posibilidad de energía renovable? Claramente, la energía renovable es un área que emerge con mucha fuerza, con una necesidad que atraviesa muchas áreas del territorio, pero en Artigas está presente y lo que sí nosotros estamos en condiciones de anunciar es que es un área que nosotros estamos trabajando, estamos analizando y que nos vamos a comprometer a trabajar. ¿Tienen que darse otras instancias como estas para definir, por ejemplo? Sí, y no necesariamente iguales a esta, o sea, con el avance que tenemos, nosotros en un periodo muy breve, estamos hablando de un mes, dos meses, vamos a estar analizando cuál va a ser la oferta del TEC y por supuesto vamos a estar en contacto con esta comisión y con quienes ofrecen educación terciaria aquí, especialmente la UTU, para ver qué es lo que podemos hacer en conjunto. Es decir que energía renovable es una de las áreas claras, que además sería muy importante frente a una nueva demanda, a una posibilidad de desarrollo en la región y a una necesidad de capacitación, que este UTEC en este caso, pero ojalá UTU-UTEC, estemos haciendo una oferta conjunta, dando una respuesta conjunta a esa demanda y posicionando al Uruguay como un lugar donde se puede lograr buena formación en esas áreas, ya sea eólica, fotovoltaica, solar térmica o biomasa.